Hola atención, hace unas horas sucedió hoy. Shakira y Piqué reciben malas noticias por custodia de sus hijos hoy. Sean todos bienvenidos a nuestro canal YoViral Noticias con las más recientes noticias de la farándula y todo lo que pasa en el mundo. Te invito a mirar este vídeo hasta el final y a suscribirte activando la campanita. Gerard Piqué está en el ojo del huracán mediático desde que anunció su separación de Shakira en junio. Comencemos. Las buenas noticias cada día se alejan de la expareja Shakira y Piqué pareciera que los problemas cada día se le acumularán y esta no es la excepción. Pero si quieres saber más sigue viendo el vídeo hasta el final. Luego de romper Shakira y Piqué tendrían sus propios intereses y ponerse de acuerdo con el futuro que tendrán separadamente con sus hijos y esto se complica. Como ya todos sabemos señoras y señores que nos visitan a nuestro canal Show Viral Noticias para nadie es un secreto la relación de Gerard Piqué con Clara Chía el conflicto que tiene con Shakira por la custodia de los niños avanza. Al parecer la barranquillera habría propuesto varias opciones para lograr su cometido. Una de ellas incluía hacerse cargo de un porcentaje de la deuda que Piqué tiene con la hacienda española y facilitar boletos de avión para que él viaje a Miami, ciudad donde desea vivir y pueda visitar a los pequeños regularmente. Otra sería la de procurar que los infantes viajen frecuentemente a España para ver a su padre. El asunto es que aunque se había dicho que la primera le habría sonado al defensa del Barcelona en realidad no han concretado nada. De ahí que Shakira utilizaría como mecanismo de presión un vídeo pruebas en contra de Piqué que no lo afectarían. Sin embargo lo que parece una prueba contundente para que Shakira obtenga la custodia total de sus hijos y pudiera irse a Florida sumado a otras pruebas que darían cuenta del temperamento fiestero y un tanto inmaduro que riñe con un padre ejemplar y que dejarían mal parado a Piqué, podrían no ser suficientes. Según lo expuesto por el mencionado fotógrafo, las leyes españolas ampararían y favorecerían a Gerard en cuanto a su deseo de que sus dos hijos permanezcan en Barcelona. Según el reportero, los niños nacieron en España, están escolarizados allí, de hecho, hace pocos días comenzaron un nuevo calendario escolar. Tienen arraigo en el país y no lo han tenido en ningún otro, ya que siempre han residido allí. Dicho arraigo se solidifica aún más con la presencia de toda la familia paterna en Barcelona. Al parecer, las leyes españolas tendrían en cuenta todos estos aspectos y no permitirían tampoco exponer a los infantes a una posible inestabilidad que se podría dar por los viajes constantes que plantea la madre de ellos. Si las leyes españolas favorecerían a Piqué también se entendería el papel que Tonino, el hermano de Shakira, que también es su road manager, ha adquirido en los últimos días. El excuñado del jugador ha visitado a Gerard en su apartamento de soltero, justamente para convencerlo de acceder a que los niños se radiquen en Miami. Aún no se sabe qué dice Piqué, pero después de su reciente comunicado donde expresa que tomará acciones legales se especula que podría estar dispuesto a lo que fuera por Milan y Sasha. Ahora quiero saber tu opinión. Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete nos vemos en un próximo vídeo. Tengan muchas bendiciones.